¡Por atención! ¡Wow! ¡Ah! ¿Quién puede saberlo? Mi baile es tan bueno que te puede matar. Muy bien, Rakan. Haz que te observen, y luego los quemas. ¡Atención! ¿Qué quieres hacer después? Los humanos hablan de sus tratados. Nosotros hablamos de sus mentiras. ¿Creíste que escaparías? No hay nadie aquí. El problema de ese tipo, cero talento. Nombra a un solo genio que no esté loco. Siempre lo hago. No me gusta ir a la segura, engreído con capa. ¡Diversión! ¡Necesito diversión! ¡Ahora! Tengo que dejar de hablar conmigo mismo. ¡Demonios, Shaya! ¿Dónde estás? Oye, estoy justo aquí. ¿Podría ser menos rígido y aburrido? Nuestra gente está herida. Mi chica va a sanarlos. ¡Ayuda! ¡Nos pusiste en una jaula! ¡Yo te pondré bajo tierra! ¡Puedo ser una gran distracción! ¡No, pero hagámoslo! ¡No hay diversión sin riesgos! ¡Les llevo el show! ¡Allá voy, amor! ¡El tonto pensó que podía eclipsarme! ¡Ojos en el objetivo, cielo! ¿Les damos la oportunidad de pelear? Soy Bastaya. Nací de la magia. Este es mi destino. ¡Oh, sí! Tengo un plan muy astuto. ¡Oh, sí! Me siento más seguro de mí mismo en situaciones peligrosas. ¡Woo! ¡Me siento bien! Por eso estoy aquí. ¡Ya he matado por ella! Mataré por ella de nuevo. ¡Hola! ¿Están listos para mí? ¡Corro hacia allá! ¡Oye! ¡Tengo una broma para ti! ¡Jo! ¡Con todo! ¡Soy increíble! ¿En dónde quedaron? ¡No puedo morir si luzco así de bien! Estoy probando algo nuevo. ¿Te gusta? ¿Hay alguien ahí? ¿Mi capa está bien? Sí lo está. Me preocupé por un segundo. ¡Yo soy Rakan! ¡Haré que bailen! ¡Haré que escuchen! Creo que intimidas a las mujeres humanas. ¡Oye! ¡La fiesta es por aquí! El peligro es tan divertido como lo deja ser. Si ves bien las cosas, todo es increíble. Lástima. ¡Oh! ¡Me encanta esto! ¿Qué es esto? ¿Soy bueno para ti? ¿Así que cuando te vestiste en la mañana, no pensaste en un mejor estilo? ¡No se contengan! ¡Denlo todo! ¡Mira! ¡Soy una distracción! ¡Atenta! ¡Sha! Nuestra sangre era el origen de tus dones. Y con mi mano te los quité. ¿Quieres oler? ¡No hay flor para ti! ¡SOS! No requiero de muchas palabras para decir la verdad. ¡Voy a atacarlos! ¡En camino! ¿Cuántas peleas tenemos que ganar? Bailo porque soy libre. ¿Vienes? ¡Estoy tan bueno que me besaré a mí mismo! ¡Esto es lo que va a pasar! ¡La pelea está aquí, junto a mí! Te enseñé el baile. Debiste haberte movido. ¡Cuánta belleza y elegancia! ¿Viste eso? ¡Demonios! ¡Lo estaba! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Atención! Sí, si voy a ver el mundo humano, necesito empezar. ¡Comencemos! ¡A mí también! La única manera de comprender la magia es zambullirse en ella, moverse con ella, bailar y bailar. Tengo un presentimiento de que no debí haber hecho eso. ¡Esto es malo! ¿En dónde están? ¡Oye, te gusta este aire! ¡Estos tipos se ven ridículos! ¡Baila o muere! ¡Sí! ¡Chocolate! Gracias. La magia está en el corazón. La magia está en el ritmo. ¡Traigo el funk! ¡Esto será una fiesta! ¡Guarda silencio y vivirás! Olvidé por completo qué hago aquí. ¿Cómo es que los humanos no escuchan la magia? ¡Sí! ¡Soy increíble! ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! ¡Digan sí! ¿Qué cosa? ¿Ya no están? ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Fue asombroso! No quiero un mundo que sea seguro. ¡Aterrador! Muy bien. Vamos. ¿Por acá o por allá? Si alguien va a morir primero, seré yo. No soportaría verte morir. Además, el color negro se me ve terrible. Hace mucho, nuestra especie bailaba en las montañas como llamas. Ahora solo quedan los rescoldos. ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Saya! ¡Oye! ¡Demonios! ¿Dónde está? ¡Odio cuando se va! Lo sé. Dejaré que vengan con todo lo que tienen. Después me reiré en sus caras mientras les doy su merecido. ¡Quiero demostrarles! Nos quieren enjaular. Nos rehusamos. ¿Es en serio? ¿Este tonto creyó que podría igualar mi estilo? Sabes que te amo. Sí, me guiaré por mis instintos. Muy bien, gente. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡La fiesta ha comenzado! No, soy yo el de la suerte. ¿Quién está contando? ¡Eso fue hermoso, cielo! La humanidad está ciega. Yo quiero que vean. ¡Vamos a cenar chocolate! Oye, yo lo sé. Necesito ver si la gente puede ver lo increíble que soy. Los humanos se hicieron promesas. Más de las que recuerdo. No cumplieron ninguna. Ponme atención. Me veo bien. Mis movimientos son buenos. ¡Hora de demostrarlo! Para los humanos, la magia es como el fuego. Para nosotros, es como el agua y el aire. ¿Te encanta cuando golpeo a los tontos? ¿Les enseño el baile? Veamos qué está ocurriendo. ¡Hola, mundo! ¡Ahora soy soltero! ¿Ya podemos irnos? ¡Siempre es buen momento! Lo que a los humanos le llaman magia, nosotros le llamamos vida. La magia no debe ser segura. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Comencemos! Quiero sentirlo todo. Esa es la única forma de vivir. Le temen a la oscuridad. Le temen a la magia. Le temen al lugar de donde vengo. ¿Lo estaban intentando? Solo pondré eso ahí. Es un buen lugar. Eso espero. Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nuestra especie verá la verdad muy pronto. ¡Allá voy! Van a recordar mi nombre. Eso no será un problema. No puedo esperar a ver qué voy a hacer. ¡Viviré por siempre! Lo salvaje es la magia. Yo solo estoy aquí por la fiesta. ¡Rakan ha llegado! ¿Estás bien? ¡Reto aceptado! Voy en camino. ¡Te tengo! ¡Nada bueno! ¡Hagamos esto más interesante! Me ofende la poca atención que me prestaron. ¡Yo te cubro! ¡No puedes negar que te impresioné! ¡Me veo bien! ¡Me siento bien! ¡A patear traseros! ¡Necesito entrar! Sé que la gente está viendo. ¿Cómo podría no hacerlo? Oye, yo no voy a matarte. ¡Ella lo hará! ¡Saluda, cielo! ¿Ese era un tiburón de tierra? Digo, ¿por qué? ¿Por qué existe eso? ¿Qué son esas cosas que usan los humanos en los pies? Sabes, no me gusta burlarme de la gente, pero tú haces que sea fácil. Cuando abres los ojos, ves que no existen los límites. ¿Un animal a la vez? Débil. ¡Me han maltratado desde que nací! ¡Está bien! ¡Todo muy bien! ¡Sigo vivo! Cada vez que haces eso, me enloqueces. Voy a entrar. Voy a bailar. ¡Y tendrán su fiesta! Solo recibes una pequeña chispa de locura. No debes perderla. ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Voy a golpearlos a todos! No quiero una guerra, pero quiero ser libre. ¡No hay de qué! ¿Me vas a tolerar eso? ¿Por cuánto tiempo pelearemos? ¡Cocu! ¡Zona de peligro! ¿Me amas porque soy hermoso o porque soy sexy? Eras una sombra sin una llama. ¿A dónde vamos? ¿Casi siempre? Oye, Shaya... ¡Hora de comenzar! ¡Nada de lo que digo debería ser tomado en serio! ¡Por eso es la verdad! ¡Viniste a visitarnos! ¿Creíste que lo olvidaríamos? ¡Ups! Ahora estás muerto. ¿Necesitamos a alguno de estos tontos? ¡Te amo! ¿Se lo merecían? ¿Nos podemos quedar aquí? ¡Con gusto! ¡Fiu, fiu! Estoy perdiendo la paciencia. ¡Oh, rayos, no! No han visto movimientos como los míos. Solo soy tan salvaje como la magia. Estoy seguro de que debería explorar. Bastante seguro. Nunca has visto movimientos como los míos. No están aquí. Me siento un poco mal por ese tipo. Sus plumas eran débiles. ¡No me gusta esto! No podían mantenerte el ritmo. ¡Voy a destrozar este lugar! ¿Cuándo haremos esto? ¿Por qué? ¡Toma eso! Solo intento vivir en el momento. ¡Puedo comenzar! Damas y caballeros, estoy aquí para entretener. A mí mismo, principalmente. ¡Pero ustedes también! Eres de sangre bastallana, pero aún así eliges no ver. ¡Suscríbete al canal!